Seguimos con el contenido de este programa Cine Conexión y estamos, bueno, con la grata compañía de la actriz española, protagonista de esta nueva película, Siete Muertes, Manuela Bellez. Manuela, bienvenida a República Dominicana y bueno, ¿qué nos puedes comentar que fue, qué tal la experiencia de trabajar cine aquí en Santo Domingo? Pues buenísima experiencia, buenísima. Me encantó, me encantó cuando recibí el proyecto este desde España y me dijeron que íbamos a rodar aquí. Fue una de las cosas que más ilusión me hizo para elegir el proyecto. ¿Sí? Sí, porque bueno, es un lugar que nunca había estado. La verdad que me sentí como en casa totalmente, hice muy buenos amigos. El equipo fue pues estupendo y yo no sabía que se hacía tanto cine acá, que cada vez se va a ir haciendo más. Y bueno, fue una grata sorpresa, la verdad. Bueno, y viendo, estudiando un poco tu trayectoria, vemos que has trabajado en televisión, has trabajado en cine y vemos que tienes cierta inclinación hacia los thrillers. ¿De dónde viene eso, más o menos? Bueno, en realidad puede ser, sí, me gusta mucho la acción, las pelis de acción. Me gusta mucho la tensión y vivir emociones. Y sí, tengo algunas películas de terror así más heavy que esta, que solamente es thriller. Hay alguna más así. Pero bueno, en realidad me gustan todos los géneros. Me encanta adaptarme y me encanta la variedad. Ok. ¿Y qué tú dirías que fue el mayor reto de hacer este personaje de Clara en esta película de Siete Muertes? Pues una dificultad enorme, la verdad. Muy complicada la historia. A ella le van sucediendo una serie de muertes alrededor, de familiares de ella. No quería irme al drama porque esto no es un drama, pero a la vez tiene que ser creíble que me pasaba todo eso y cómo lo sufre una persona, que es algo tremendo. Y sí, supuso un reto muy grande. Yo creo que como actriz, pues todo lo que me resulte difícil me motiva mucho. Así que esta película estaba muy ilusionada. Bueno, ¿y tú sientes que este personaje como que tenía un arco? ¿Qué te llamó la atención del personaje? ¿El arco? ¿O la necesidad dramática? ¿Qué fue lo que te llamó de esta producción? Bueno, me llamaron muchas cosas. También trabajar con el director Gerardo Herrero, que es muy reconocido en mi país como productor sobre todo. Y luego, pues volviendo a lo mismo del reto, que era la trama en sí de lo que a ella le pasa. A la vez, también trabajé en ella un trastorno de la personalidad. A mí me interesa mucho la psicología. Y bueno, cuando creas un personaje, primero intentas ser la persona y luego ya sumarle las circunstancias que van pasando a lo largo de la historia. Pero para ser ella, pues imaginaba una mujer con el trastorno de la personalidad que lo que tiene es que te vas arriba, muy arriba y de repente te vas muy abajo, muy abajo y todo lo que se supone. Bueno, y hablando de... mencionabas antes también que tienes cierta aficción también por la psicología. O sea, ¿qué te atrae a la hora de tu audicionar para personajes? ¿Eso es algo que te llama? ¿O qué te llama más la atención? Muchísimo. Me llaman mucho las mentes humanas. Acabo de rodar una película en España en la que yo era una psicóloga. Que se llama Alegría, Tristeza, Miedo, Rabia, la película. Que son las cuatro emociones básicas. Claro. Y bueno, tengo muchas amigas psicólogas también. Me interesa mucho, leo mucho sobre psicología porque... Porque sí, la mente humana me fascina, me parece que es infinito el mundo de la mente. Sí. Bueno, bueno. Y bueno, a propósito que mencionas que tienes ese proyecto nuevo, ¿qué más veremos? ¿Dónde más veremos a Manuela Belleza? Y bueno, que tienes una amplia fanática de aquí gracias a la popular serie de Velvet y todos tus trabajos de cine. Pues directa de acá me voy a otro festival de cine en Sitges, en España, que es de cine fantástico y de terror, con otro thriller internacional en inglés que se llama Muse de Jaume Balagueró. Ok. En el que yo soy como una mezcla de ser humano y monstruo. Es una... ¿Cómo? Sí, invito a verla también. Se está promocionando en España. Se estrenará ya el día 10 de octubre. Las Siete Muertes se estrena aquí el día 12 de octubre. Y nada, pues a seguir haciendo películas, que es lo que más me gusta. Perfecto. Y ¿dónde más el público de Cine Conexión y toda República Dominicana puede seguir tu trabajo, ya sea tu Twitter o tu Instagram? No sé si es algo. Bueno, las redes sociales me pueden seguir, claro que sí. Y bueno, con las plataformas que ya hay de Netflix y... Pues allá tengo bastantes películas también y me pueden ir siguiendo en todo lo que vaya haciendo. Bueno, excelente. Ahí la tienes, señores. Manuela Belleza, protagonista de esta nueva película, Siete Muertes. Seguimos con mucho más de Cine Conexión.